Hola, soy Ramón Soto Madrid y estoy corriendo alrededor de la península ibérica para intentar un poquillo aumentar la conciencia ambiental de la sociedad. Esta idea surge de todos los problemas que tenemos, que estamos ocasionando a la naturaleza y que no se dan soluciones a favor de la naturaleza. Siempre se intenta buscar la solución más favorable económicamente, pero no para ir a la naturaleza que al final es lo que nos va a... que es el futuro. Pues no sé, durante el camino estoy intentando contactar con asociaciones ecologistas, con expertos que me están explicando un poquito la problemática de la zona o la riqueza ambiental de cada sitio y a través de mi página de Facebook y tal, pues le intento dar un poco de difusión para que la gente vea la riqueza de la zona y los problemas y las cosas que se pueden solucionar y mejorar. A ver, déjame que piense, no sé... que no ha hecho yo muy poco esto. Bueno, pues sí, pienso que el viaje me va a llevar, pues eso, alrededor de seis meses corriendo como unos 4.000 o 5.000 kilómetros y bueno, ahora mismo llevo un mes corriendo, un poquito más de un mes y estoy en... y he llegado a Sanlúcar de Barrameda y aquí pues me han estado José Manuel, Ángel y los demás, pues me han estado enseñando un poquito las riquezas de la zona y las cosas que se pueden mejorar, como por ejemplo sería el funcionamiento de la EDAR, que necesita cumplir los requisitos mínimos de depuración, también me han enseñado el pinar de la dinamita, que son zonas que aquí en Cádiz son bastante escasas y que no se le está dando por parte de la administración la protección necesaria ni se le está dando como una gestión para intentar involucrar también a la zona, a la sociedad de Sanlúcar, a la gente de Sanlúcar para que se regenere, para enseñar los valores que tienen allí y también, bueno, una cosa que me impacta mucho son los navazos, que es un sistema de agricultura que se... bueno, no estoy seguro, pero que se lleva haciendo desde el siglo XVII y que es un patrimonio histórico cultural que tampoco se está protegiendo ni se está divulgando. Yo no lo conocí hasta que llegué aquí a Sanlúcar y no sé, pues muy interesante. También toda esta zona es siempre más importante porque queda muy cerca del Parque Nacional de Doñana y si los ecosistemas y las zonas naturales de cerca de Doñana, que estamos a escasamente un kilómetro más o menos, se protegen bien, pues son siempre puntos buenos de conectividad para que haya movimiento entre las diversas especies de la zona y no sé, me ha gustado mucho Sanlúcar y eso, pero hay trabajo por hacer.